A que usted no se perdiera esta entrevista especial con Melisa Vargas Camacho, diputada federal, y la iniciativa que tiene unos días que subió al pleno de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con lo que ya en la última o la más reciente entrevista que mantuvimos, diputada, hace ya unas semanas, nos adelantaba el hablar hoy por hoy de las nuevas tecnologías, las implicaciones positivas, que las hay, por supuesto, para eso los avances tecnológicos, pero también las implicaciones negativas, y esto es una realidad hoy por hoy, no solamente en el mundo, sino también en México, y no solamente hay que ser muy consistentes con estas implicaciones en el sentido negativo, sino en el análisis y cómo podemos atajar los efectos negativos de la llegada de, por ejemplo, la inteligencia artificial y esta posibilidad que hoy todos tenemos, si tenemos un teléfono celular o una computadora, que sabemos que es de muy extendido su uso, podemos hacer un símil, un fake, les dicen, de la voz, de la imagen, no solamente en video o en fotografía, sino también en video, lo cual a mí me tiene muy sorprendido de cualquier persona haciendo cualquier tipo de cosas, colocarnos en un escenario ficticio, dañando evidentemente a la persona. Eso te preocupa, y te preocupa desde el ámbito profesional y de tu competencia, diputada, Melisa. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, gracias por abrirnos las puertas de este programa, que ha crecido además mucho, muchas felicidades. Y que, pues hoy nos permite hablar sobre estos temas. La legislación al final tiene que irse actualizando conforme la nueva dinámica social y generalmente siempre vamos atrás los gobiernos o los legisladores de lo que está aconteciendo en la vida real. Y en esta lógica, uno de los temas que está creciendo muy rápido y que está avanzando es el tema de inteligencia artificial. ¿No existe normatividad todavía a nivel global ni nacional en este tema? Bueno, imagínate, por ejemplo, las redes sociales que no son nuevas, que pues desde el año 2000 a la fecha podemos hablar que ha tenido un crecimiento muy importante, no cuentan con legislación. Imagínate ahora la inteligencia artificial que es literalmente de tres años a la fecha. En el caso, por ejemplo, de las redes sociales traemos todavía retos muy importantes. La regulación, por ejemplo, de estos temas que se conocen como las granjas de bots, por ejemplo, que pueden dañar la imagen de una persona. Puedes tú contratar a un grupo, una consultora que se dedique a esto y a través de perfiles falsos difamar, dañar o menoscabar el trabajo de alguien a través de las redes sociales. Es decir, una especie de acoso, por ejemplo. Eso no está regulado. ¿Qué otras cosas no están reguladas? El uso de la información personal que nosotros damos a las redes sociales que subimos. Todavía no está regulado. Dado que son empresas transnacionales, por ejemplo, Facebook, ni siquiera Estados Unidos, que es origen de esta empresa, tiene la regulación suficiente en el Big Data de la información que ellos manejan. Y entonces, bueno, pues esta información sirve para que ellos la puedan de alguna manera vender o puedan promocionar lo que a ti, conforme a la ruta, tu huella digital, tú estás constantemente buscando, viendo. Eso no está regulado, por ejemplo. Entonces, traemos un retraso muy importante en la regulación de las tecnologías de la información, de las nuevas tecnologías, en particular, por ejemplo, redes sociales. Y ahora, bueno, pues el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está creciendo rapidísimo. Es impresionante el crecimiento, que eso es bueno. Por supuesto que la tecnología ayuda mucho, pero si no la regulamos, si no tiene límites también, sobre todo éticos y legales, pues también se corren riesgos de usar la tecnología para afectar o para dañar a terceras personas. Y este es el caso de esta iniciativa, que desafortunadamente, seguramente, pues todos hemos visto cómo a través de la inteligencia artificial, pues pueden manipular la imagen de una persona sin su consentimiento. Basta nada más con una fotografía que tomes de sus redes sociales y con eso la puedes poner en cualquier situación, ¿no? En reuniones en las que no estuvo, en situaciones o actos de corte privado, por ejemplo, en las que tampoco estuvo, o incluso cometiendo algún tipo de ilícito, ¿no? Aunque no haya estado, tú puedes manipular esa fotografía. Tú puedes pensar, bueno, es que con el Photoshop se podía hacer. Sí, pero hoy con la inteligencia artificial puedes generar todo un entorno completo, que es muy difícil de diferenciar qué es lo real y qué no es real. A ese nivel. Y no necesitas ser especialista tampoco, ¿no? Claro. En cierto momento, herramientas como el Photoshop, que sí requería, pues de cierta formación en diseño gráfico, en retoque fotográfico, ahora no. Pones esa fotografía y no solamente hace otra fotografía y un escenario completamente distinto, sino también un video. La voz puede ser clonada. Esto evidentemente se convierte en un serio problema en el momento en que hablamos de violencia, de una violencia digital en estricto sentido. Efectivamente. Es decir, la violencia digital, como tú lo acabas bien de decir, es todo un amplio, es muy amplio un paquete de acciones de violencia digital que van desde este ejemplo de los bots que poníamos, el acoso, el sexting, hasta ahora este tema de manipulación de imágenes usando la inteligencia artificial. Y, bueno, bueno, a ver, ¿cuántos casos de jovencitas no hemos visto que se suicidan por el acoso cibernético que están teniendo? Es decir, no conoces a la persona, no es un acoso personal, no ves al acosador enfrente, pero basta con que alguien empiece a burlarse o a generar un meme con tu imagen, por ejemplo, para que de ahí se desate todo un paquete de acoso de personas que ni siquiera conoces, incluso gente que ni vive aquí, por ejemplo, ¿no? De otras partes del planeta. Hemos visto casos, por ejemplo, que parecen muy chistosos de niños que les han hecho memes, ¿no? Y que quedan marcados para toda su vida porque ya no tienes, ya perdiste tu identidad, ahora eres el meme, ¿no? Y entonces que evidentemente pues han afectado su imagen. El tema de la inteligencia artificial pues es hoy por en día es más fácil de utilizar porque son herramientas muy accesibles, muy sencillas, en donde pues prácticamente volándote la imagen puedes hacer uso y abuso de ella prácticamente. Entonces, ¿qué fue lo que propusimos? Propusimos modificar la ley de acceso a una vida libre de violencia para que si ya existe, si bien ya existe la ley Olimpia que castiga el ciberacoso, es decir, cuando tú utilizas un video privado y sin el consentimiento lo difundes, lo promueves o lo compartes o incluso lo guardas, pues evidentemente ahí hay, ya la ley Olimpia te sanciona, ya está con años de cáncer, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú generaste ese video utilizando inteligencia artificial? Es decir, no es que ella estuviera y te lo hayan compartido, sino tú lo hiciste usando el generador. Exacto. Entonces lo que agregamos a esta ley es que prácticamente estamos señalando que cuando se haga uso de la imagen pública para ponerlas en situaciones privadas, o siendo uso de la inteligencia artificial, también puede ser sancionado. ¿Qué penas se están considerando aquí? Mira, estamos considerando las mismas que establece la ley Olimpia, de dos a tres años de prisión, en el caso desde multas prácticamente igual. Es decir, lo único que hicimos fue agregar el concepto de usando y o usando la inteligencia artificial. Entonces, es la primera regulación en esta materia que vamos a tener en México. Esperemos que avance en la comisión de género, pero vienen otras más en materia de inteligencia artificial. Por ejemplo, queremos regular la propiedad intelectual, que eso también es un tema muy importante. Hoy puedes hacer desde poemas hasta libros, hasta lecturas, hasta novelas. Es que, diputada, perdón que te interrumpa, pero me quedé pensando lo difícil que es hoy entender la dimensión y el alcance de la inteligencia artificial. Porque crecimos como niños, como jóvenes, como estudiantes, pensando que estas expresiones de la naturaleza humana, como bien lo señalas, la poesía, la escritura, una obra literaria, una obra de arte, eran exclusivas del ser humano, ¿no? Y que la tecnología venía a ocupar los espacios de automatización, ¿no? Las líneas de producción y que todo ese trabajo duro, rudo, difícil y automatizado y sistemático lo hicieran las máquinas, para que el ser humano nos permitiéramos entonces expresar nuestro sentido humano a través de estas expresiones artísticas. Y está sucediendo completamente lo contrario. Hoy las máquinas son las encargadas de hacer poemas, de redactar obras literarias, de hacer obras de arte, y los seres humanos estamos, pues, ceñidos al trabajo, pues, de, 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 pues, manual, ¿no? Estrictamente. Así es. De, de. Automatizado. Automatizado, pues. Claro. Ha sucedido al contrario. Y es muy preocupante. Por supuesto, es muy preocupante. Bueno, a ver, imagínate que, no sé si, seguramente muchos ya lo vieron en las noticias, como este robot pensante, este, por cierto, es una, bueno, es un androide que no tiene ni género, pero tiene aspecto de mujer. Sí. Ya, cuando le hacen preguntas, por ejemplo, ya le ha llamado la atención a los científicos que ella contesta que tiene conciencia. Ajá. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llevar la inteligencia artificial? ¿Cuáles pueden ser los límites? ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo que no? ¿A dónde tendría que ser terreno exclusivo del ser humano? Bueno, en fin, hay muchas preguntas que hacerse, pero por lo pronto tenemos que ir avanzando en la regulación. Este tema que te planteo de la defensoría de los derechos de autor, que son muy importantes. O sea, ¿qué sucede cuando tú elaboraste un libro y a partir de tu libro, usando, porque además, bueno, pues la inteligencia artificial usa referentes, ¿no? Hace mezclas de libros ya existentes para poder generar uno nuevo. ¿Qué pasa cuando toman tu información y al final tú dices, bueno, pues es que la mitad de ese libro es mi libro, pero cuando se generó con inteligencia artificial, en lo que yo planteé, claro, ¿quién tiene los derechos de propiedad? Tendría que ser originalmente. Exactamente. Entonces, por otro lado, hay otro tema que queremos regular y que te lo adelanto, que es la obligatoriedad para que quien genere imágenes usando la inteligencia artificial, imágenes, libros, canciones, poemas, todo tipo de producto que se genere usando la inteligencia artificial, se tenga que señalar que fue generado con el uso de inteligencia artificial. Tendríamos que acompañarnos de la tecnología propiamente, ¿no? Claro, pero es importante que se señale que es un producto generado a través de esta dinámica. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, tiene que haber... Porque quien quiera ocultarlo, pues obviamente no lo va a decir públicamente. Claro, pero lo que buscamos es que por norma esté obligado a hacerlo, ¿no? Y que si no hace, pues sea acreedor a una multa, una sanción, sobre todo por el tema de derechos de autor, sobre todo también por el hecho de... Tenemos que brindarle a la gente las herramientas que nos permitan saber que no es una fake news, que proviene, que es la realidad y que no es real, ¿no? ¿Qué fue generado? ¿Qué obra de arte fue generada a través del uso de inteligencia artificial y cuál fue generada a través del trabajo y del expertise humano, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínate... Voy a poner algo absurdo, pero imagínate un concurso de una obra de arte en donde alguien participe con una obra generada a través de inteligencia artificial y que no lo diga. La pregunta es, ¿estará en las mismas condiciones que competir contra alguien que hizo un trabajo manual de varias horas, que implicó mucho esfuerzo contra una imagen que se generó en media hora, en quince minutos? Así es. Entonces, tendríamos que tener la claridad de dónde proviene esa obra. Platicamos en entrevista exclusiva con la diputada federal Merisa Vargas Camacho sobre esta iniciativa legislativa para castigar y combatir la violencia digital, pero que tiene sus propias derivaciones. Y estas aristas, justamente como la que comentamos, el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial para las actividades cotidianas. México, entonces, ¿coloca la vanguardia en la actividad legislativa en este apartado? Pues vamos empezando y vamos a ir generando constantemente varios. Lo importante es que vayamos abriendo brecha y vayamos abriendo camino en esta materia. Y que no suceda como con las redes sociales que hay todo un hoyo de falta de normatividad que permite hacer todo tipo de delitos. Hoy hasta ciberdelitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, buscamos evitar que la inteligencia artificial pueda ir hacia allá. Entonces, es uno de los temas que nos interesa, es uno de los temas que traemos. Son temas de vanguardia, pero bueno, que al final a las siguientes generaciones les va a tocar lidiar con ellas. Si no vamos sentando las bases, en lugar de dejarles avance, les vamos a dejar problemas. Y problemas muy delicados, porque si no se establece entonces la dinámica de atención de las inteligencias artificiales de uso común tan accesible hoy, pues les vamos a dejar, como bien señalas, problemas bien delicados. Y más nos vale ir allanando el camino para darles las herramientas suficientes que en el futuro ellos puedan atender la realidad social. Y si México hoy se puede convertir en punta de lance en ese sentido, pues la verdad es que también es una condición muy honorable y muy reconocible, que nace además de una mujer mexiquense, de Merisa Vargas Camacho, que además de ser una joven política, pues además nos queda claro que estás muy pendiente de lo que tiene que ver con las exigencias del hoy en día. Sí es cierto que hay rezagos, pero lo que más me llama la atención es que no quieres dejar esos rezagos a partir de lo que hoy sucede como una realidad social. Sí, claro, tenemos que ir avanzando. Finalmente las leyes nos tienen que ayudar para mejorar el entorno que vivimos. Y nos tienen que permitir mejorar la convivencia. Para eso sirven al final. Exactamente. Melisa, diputada, ya que estamos en esta entrevista y aprovechando que amablemente nos visitas aquí en cabina de Cadena Azul Radio, preguntarte tu opinión sobre lo que está sucediendo actualmente con las vacunas. Ya se estableció que a partir de ahora viene este proceso renovado de vacunación a nivel nacional para personas susceptibles de contagio de COVID y de influenza. Por ahí incluyeron por primera vez a Abdala y acompaña, me parece que me parece que la Sputnik V, que son las que se estarían aplicando. Ya hemos platicado en otras ocasiones fuera del aire sobre estos temas, por eso sé que también te interesa mucho. Sí, fíjate que el tema de salud ha sido uno de los temas que hemos traído como agenda prioritaria. El año pasado, por ejemplo, exigimos cuando estaba la vacunación de COVID que los niños menores de 14 años, adolescentes y niños, fueran vacunados y que no quedaran volando. Cuando fuimos quienes apoyamos también en varias pues amparos, apoyamos y patrocinamos a los padres de familia junto con la barra de abogados del Estado de México para que pudieran obtener más de 200 familias obtuvieron el amparo para que sus niños aquí en Toluca y niñas pudieran ser vacunados. Y a partir de ahí pues no hemos dejado de impulsar este tema como madre de familia. Yo te voy a decir, es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Hoy hay nuevas cepas de este virus y la realidad es que la OMS ha señalado la urgente necesidad de la actualización de las vacunas para que puedan ser efectivas. Desafortunadamente nuestro país, hay que decirlo como es, no ha comprado las vacunas actualizadas que señala la OMS para que puedan ser aplicadas a la población. Vamos a vacunar, ya se anunció y va a empezar el proceso de vacunación en el Estado de México con la Vlalá, con esta vacuna cubana, en algunos casos con el Sputnik. El tema aquí es que estas vacunas no están actualizadas para las nuevas cepas y las nuevas mutaciones del virus. La realidad es que poco van a servir que te puedas vacunar porque hoy el COVID que conocimos en el 2019, al COVID de hoy, pues ya es un COVID que ya mutó y que tiene diversas características muy distintas. Simplemente ya los síntomas que te dan son completamente diferentes a los que se te daban en la primera etapa. Entonces el llamado de la OMS es a que los países compren las vacunas más actualizadas y esto no lo estamos haciendo. Entonces te quiero comentar que desde la Cámara de Diputados con mi compañera diputada Friné Azuara, impulsamos hoy en la Secretaría de la Comisión de Salud un exhorto al gobierno federal primero para que compre una gran cantidad de vacunas, las vacunas más actualizadas, las vacunas que ya están adecuadas a la nueva mutación del virus para que se vacune a la población. Segundo, en el tema de vacunas hay un tema que también nos preocupa mucho, que es el resto de las vacunas. Alex, te voy a compartir un dato que te va a preocupar mucho. El 50% de los niños, son como 49.8%, casi el 50% de los niños en México, no han completado el cuadro básico de vacunación. Desde el 2018. Y no lo han completado porque primero, por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano, que es tan importante para las niñas adolescentes, ¿no? Y que en el 2017 logramos récord prácticamente llegando a la totalidad de las niñas, pues ya no se pudo poner la segunda dosis porque si bien hubo un desabasto a nivel mundial, esto es cierto, también hay que decir que el gobierno tampoco las compró. Tampoco hizo nada por comprarlas. Entonces llevamos prácticamente tres años sin vacunar a las niñas. A las que le pusieron la primera dosis, pues ya se quedaron sin la segunda, sin el refuerzo que era tan importante. Entonces tienen el 50% de protección. Unas campañas, este, de repente en algunas escuelas que están aplicando justamente esta vacuna. Sí, la empezaron a aplicar a partir de este año otra vez de nuevo, pero ya el porcentaje es muy bajo en comparación con el porcentaje de vacunación que se traía. Muy bien. En el resto de las vacunas, por ejemplo, la vacuna del sarampión, la vacuna de tuberculosis, que son tan importantes en el cuadro básico, pues hay un desabasto importantísimo. Hay un desabasto cercano al 63%. Es decir, tú le puedes preguntar a cualquier padre de familia con un pequeño menor de dos años, si ha logrado llenar la cartilla de vacunación y te van a decir que no, porque andan deambulando de un centro de salud a otro y no alcanzan a poder terminar el cuadro básico de vacunación. Mira, yo sé que la gente está cansado de escuchar a los políticos que peleamos, pero hay que pelear para estos temas y es importante que lo digamos claro y fuerte. Hay una diferencia abismal entre el esquema de vacunación que se traía en el anterior sexenio a este. Bueno, a ver, México era reconocido a nivel mundial por su sistema de vacunación. Era una de las mejores cosas que había logrado. Habíamos erradicado enfermedades y éramos ejemplos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema que permitía llevar las vacunas hasta el último rincón del país. Estas famosas campañas de vacunación que llegaban y tocaban a tu puerta y te preguntaban si tenías un niño, checaban tu cartilla. O ya no existen. Hoy tienes que estar deambulando de centro de salud a centro de salud para ver si puedes conseguir la vacuna para tu niño. Y resulta que no. Y resulta que no hay. Pero ¿sabes qué es lo peor, Alex? Y por eso hicimos un llamado muy fuerte. Ahí te va el tema. Traemos un sub ejercicio en el presupuesto asignado para vacunación. ¿Cómo? Se asignó el presupuesto, pero no se compraron las vacunas. No se compraron. Así es. Así es. El presupuesto dos mil veintitrés de este año trae un sub ejercicio cercano al noventa por ciento. ¿Qué sucede con esos dineros, diputada? Bueno, muchas veces lo remiten a otras partidas presupuestales en salud. De hecho, ahora que se viene la discusión del presupuesto, será uno de los temas que vamos a pedir una explicación a la Secretaría de Hacienda y de manera concreta a la Secretaría de Salud para que exponga cuál fue el motivo del sub ejercicio. Están ya planteando, obviamente, un presupuesto similar al del dos mil veintitrés para la compra de vacunas. Que ellos te pueden decir, el gobierno actual puede decir, el gobierno federal, bueno, es mayor que los anteriores, el presupuesto que estamos requiriendo. Efectivamente, ¿por qué? Por una razón. Porque hoy se agrega la vacuna de COVID. Por eso se incrementa. Sí, claro. ¿No? No porque estén comprando más vacunas en el esquema de vacunación básica. Hay una nueva vacuna, pero tampoco están comprándolas. Y tampoco están comprando las vacunas del esquema básico. O sea, hay un subejercicio, imagínate, Alex, del 90%. Entonces, no sabemos si es un problema de logística, no sabemos si es un problema de compra, pero no es un problema de recursos. Es importante dejarlo claro aquí y a la gente que nos escucha. Los diputados federales aprobamos el presupuesto para las vacunas. Era una prioridad. Que no las estén comprando el gobierno es otra cosa. Por eso es que no hay. Así es. O sea, el recurso está. Desconocemos por qué no lo han ejecutado. Y con estas cifras del cincuenta por ciento de niños que no completan su cuadro de vacunación, pues ya hemos tenido casos como los que tuvimos en la Ciudad de México el año pasado de brotes de sarampión. Así es. Entonces, es muy delicado, es muy preocupante. Si queremos saber, y ya hicimos un exhorto y pedimos al Secretario de Salud que comparezca en la Cámara de Diputados para que nos explique qué está pasando, por qué no están comprando las vacunas completas, o cuál es la razón, o hacia dónde se esté yendo ese dinero. Esperemos que no nos hagan pensar mal y sean los ahorros que tengan para las campañas. Porque estamos, bueno, esto ya está sucediendo. En términos, más o menos siempre lo explico de la misma manera. En términos ciudadanos, puede ser que las campañas nos parezcan alejadas. Todavía el periodo electoral dos mil veinticuatro tendrá que llegar de manera formal y oficializarse. Y ahorita estamos en vías de comenzar las precampañas, pero bueno, pues todavía esto nos aleja en sentido ciudadano un poco de ese momento. Pero en términos políticos, esto ya está sucediendo y no es nuevo, pues. O sea, el tema político electoral para los partidos, pues está en boga y hoy por hoy la clase política también se ve muy ocupada en ese sentido. Esperaremos los resultados de esta observación desde la Cámara de Diputados Federal. Por supuesto, será interesante la respuesta que tendrá que dar la Secretaría de Hacienda. Tanto como la Secretaría de Salud, creo que tiene mucho que ver o todo que ver en este apartado. Es un tema prioritario, preponderante, porque hablamos de ese cuadro básico de vacunación que, bueno, pues estaremos viendo a través de los mensajes de la audiencia también de los padres de familia que seguramente están preocupados saltando de organismo en organismo, buscando el cumplimiento de este de este cuadro básico de vacunación, cuál es la experiencia, pero también en el estricto sentido, pues el reporte de lo que tenga que suceder para este apartado que es importantísimo, diputada. Claro, a ver, hay temas en los que no podemos escatimar. La salud es esa. Y en la salud y en la salud de nuestros hijos menos. Claro. Entonces, si hacemos un llamado, si hacemos un exhorto en el tema de vacunas, son dos temas muy concretos. Uno, un exhorto a que la vacuna con la cual se va en estos momentos inmunizar contra el COVID sea la vacuna más actualizada para que le sirva a la gente. Si no de nada sirve vacunarte de verdad y no estoy promoviendo la no vacunación. Al contrario, queremos que se vacunen, pero queremos que se vacunen con la vacuna adecuada, la que certifica OMS, no con una vacuna cubana que ni siquiera tiene la certificación de la OMS. La verdad es que yo no me pondría en riesgo. Será decisión personal de cada quien. Esa es una opinión muy personal. Es mía. Sin embargo, pues esperemos que los productos de salud que se le entreguen a la población sean los mejores. Así es. No los de tercero o cuarta calidad. Y por otro lado, el otro llamado es al ejercicio de los recursos para la compra de las vacunas del cuadro básico. Es urgente que se pueda completar al cien por ciento la cantidad de vacunas que requieren nuestros niños y nuestras niñas. Importantísimo. Platicamos con Melisa Vargas Camacho, diputada federal, hablando sobre las iniciativas, las preocupaciones, y el trabajo legislativo. Evidentemente esto es una realidad, es parte de su trabajo, es parte de su actividad, pero Melisa, por favor, quiero que me permitas abordar el tema político. Ya lo decíamos, esto está sucediendo. Tú, como política mexiquense, como parte de esta, de este prismo, que al menos yo considero que será el que permita fortalecer el futuro inmediato y una nueva era dentro del tricolor, pues también estamos esperando verte dentro del ejercicio propio de la política. ¿Consideras algún camino en el dos mil veinticuatro? Sí, 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 Alex. Definitivamente considero continuar en el trabajo político por algunos años. Estoy interesada en volver a buscar la reelección como diputada federal. Habrá que esperar a ver qué sucede con los tiempos que marque el partido todavía, los procesos internos. Yo siempre he sido muy respetuosa de, pues, de los tiempos legales que marcan las convocatorias y, por supuesto, de los acuerdos que se tomen en el Frente Amplio. Todavía es importante señalar, ¿por qué no vamos solos? Vamos como un gran frente, PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, y ahí es todavía donde tendremos que esperar los acuerdos. Sin embargo, bueno, esa es mi intención, estoy trabajando en ello y en eso estamos. ¿De qué depende? ¿En estricto sentido de que te veamos o no en este ejercicio y en esa campaña en estricto? Pues depende básicamente de las convocatorias del partido, de los procesos internos del mismo. Depende, evidentemente, de los acuerdos en el Frente Amplio. Incluso depende, déjame decirte, Alex, hoy en día las candidaturas también dependen en buena medida de los lineamientos del Instituto Electoral, Nacional Electoral, ¿no? En donde se marcan claramente los bloques de competitividad, los perfiles, el género, todos estos elementos que le hemos agregado a la misma ley en el tema de las candidaturas para darle equilibrio, inclusión a todos los espacios. Entonces, bueno, pues todavía depende de muchos factores externos, ¿no? Por supuesto que hay el interés y la voluntad personal, pero depende también de muchos factores. Habremos que esperar. Reitero, yo seré muy respetuosa de las determinaciones y de los acuerdos, pero al final, bueno, pues lo importante es seguir trabajando por el encargo que nos dio la gente. Para empezar, ¿no? Así es. Y terminar con el trabajo y los compromisos que afortunadamente fueron muchos y más afortunadamente aún debemos trabajando en ellos, lo cual evidentemente siempre será de ponerse de manifiesto porque también es cierto que el trabajo legislativo muchas veces queda apartado del sentir ciudadano porque es un trabajo especializado. Pues la legislación es un tema bien importante, trascendente, es la columna vertebral de nuestra ejecución ciudadana, pero también es cierto que queda un poquito alejado de la expresión popular y mucho del sentido de estas entrevistas tiene que ver efectivamente con eso, ciudadanizarlas, acercarlas, explicarlas de quien lo está haciendo directamente ahí en la cámara. Por eso siempre serás bienvenida, Marisa. Muchas gracias. Invitada especial hoy como todas las veces. Gracias, Alex, y ojalá y me permitas venir a platicar en breve sobre mi segundo informe de actividades. Por favor. Ya en, pues estaremos haciéndolo la próxima semana, ya diferentes mecanismos para dar a conocer, pues a mis electores, cuál fue el resultado de dos años de trabajo en la Cámara Federal y en el distrito. También es importantísimo. Ya les estaremos informando. ¿Lo vas a hacer en Toluca? Sí, lo vamos a hacer en Toluca. Y aparte, bueno, pues utilizando ahora sí, como lo platicamos en las redes sociales, estaremos mandando algunos spots, algunos mecanismos de difusión en las calles. Nos vamos a poder conectar en vivo todos y ver ese mensaje excelente, excelente, importantísimo. Nos estaremos invitando. No, pues ahí vamos a estar porque sí, hay que ciudadanizarlo. Insisto, el tema político tiene que ver con muchas vertientes, pero el tema legislativo es altamente especializado y muchas veces, pues históricamente ha quedado dentro, alejado de la expresión ciudadana. Yo creo que es momento ahora, a través de estos mecanismos de ciudadanizarlo, de acercarlo, de mantenerlo al escrutinio público y que sean los propios electores y aquellas personas que una vez te vieron en la calle, que se acercaron a ti en la campaña, que te escucharon hablar y que te escucharon hablar de una propuesta, ver que ahí le estás manifestando. Yo creo que ese es ya el círculo completo y para eso, bueno, pues sirven los informes. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias a tu auditorio y gracias por la invitación. Gracias a ti, Melisa Vargas Camacho, diputada federal, hoy invitada especial de cabina de Cadena Azul Radio. Hacemos un llamado a todos los que están trascendiendo por la libre de Jocotitlán. Me dicen, hay un caos vial importante. Salga con tiempo y pues que no se le haga tarde. Diez de la mañana con cuarenta y siete minutos, hora del centro de México. Mi nombre es Alejandro Alejandre y me encuentra hoy, como siempre, donde el tigre ruge. Muy buenos días, buena información. Oiga, nos escuchamos en punto de las ocho mañana. Aquí le espero. Hasta mañana.